No, por favor Que yo para qué tengo la cámara quieta Para no tener la grabada ahí con batería Buenos días, hoy voy a hacer Lo que tanto me habéis pedido en estos vlogmas Que es que solamente hubo uno Con el tema de arriba, las reformas Todo como va, os vamos a enseñar Está todo en el mismo punto Hoy acabamos de llevar los peques al cole Ya tenemos las esterías listas Vamos a pegarlos, un buen entrenamiento Yo me voy a poner un mono de estos de trabajo Me encanta, me hace mucha ilusión Ponérmelo, bueno de trabajo Es un mono de los que me cogí de Shein De la última vez De estos, voy a coger El oscurito yo creo que será más cómodo O este, no sé, me hace mucha ilusión Ah, no, mira, voy a usar este pantalón Que es el de trabajo Mi pantalón de siempre, de trabajar Y vamos a subir y vamos a empezar a quitar Ahora os lo enseño Venga, Kari, prepáralo todo, eh Mira qué guapo está con esas mallitas La celosía de arriba Porque por aquí se nos estaba colando humedad también Es que es flipante lo que hace la pintura Mira, esa parte de ahí que está con la pintura impermeabilizante Y luego está este pasillito Esa celosía la vamos a quitar Entonces mi idea es subir un poquito También con ladrillo eso hacia arriba Ya eso hoy no, pero lo haremos otro día Compraremos ladrillo o veremos los que hay ahí si valen Y lo pondremos hasta arriba Seguramente arreglaré esto ya que estoy Y pondré unas baldosillas nuevas Para hacer ahí como un techito Vamos a quitar esa celosía A rascar esa pared Para impermeabilizar también un trozo Ahora os lo enseñaré Y bueno, en fin, que la cosa es que vamos a arreglar La parte esta de aquí Porque parece que no Pero esta parte también hay humedades Vamos a almorzar Me voy a poner a escribir mi diario Que es el de ayer que no escribí Voy a seguir Oye, no está nada mal Llevamos de esta semana Tres de tres días entrenados, eh, Cari Está súper bien La vela, la vela La vela se me ha olvidado Voy a por ella que se me ha olvidado La vela es la que se pone los días 11 y 22 Para endulzar las decisiones que se tomen en este hogar Y para endulzar el ambiente Para endulzar la actitud Las relaciones de la familia Me envenenaré yo Que este batido está caducado De hecho, este batido me recuerda a las obras de arriba Porque siempre me lo llevaba yo Para desayuno, para almorzar allí Ahora que una cosa caduque Mira, la fecha de caducida y pone tres meses más ¿Tres? ¿Eso no lo has visto? Eso lo decían siempre No sé si es verdad o mentira Pero... A ver, es que una cosa La fecha de caducida y otra es Fecha de consumo recomendada Que te recomiendan que te lo tomes en esa época Para curarse en salud de que esté malo Porque puede ponerse mal Y otra cosa es que caduque sí o sí Pero claro, la caducida realmente ¿Cómo? La caducida realmente ¿Cómo la calculan? Es que... No tiene mucho sentido, ¿no? Voy a coger materiales Que tengo aquí abajo Que me bajé Como las palas Las... Las rasquetas y todo eso Me las bajé Cuando quité los clavos Y cambié la habitación de... De... Hago el talón y todo eso Mirad, ¿veis? Esta zona Es abajo Y eso es un perro loco Que está aquí arriba ¡Ven aquí! ¡No vayas dentro! Todo esto es lo que vamos a arreglar ahora Y esta es la celosía Que yo quería quitar Y si la quitamos Accedería bien a esto de aquí Lo podría quitar también Esas baldosas asquerosas Y el lucir bien Porque estamos en lo de siempre Aquí hay ladrillos Que están abiertos Y esa abertura puede filtrar Y entrar el agua hacia abajo Entonces esto está como muy mal acabado Todo el ladrillo Que no esté lúcido E impermeabilizado Es una filtración segura Hacia la zona de abajo Mira, va a salir hasta un poema Esto hay que quitarlo Sí o sí Y volver a subir Y mi idea era pues subir Hasta aquí aunque sea De ladrillo Para poder igualarlo todo Hasta que podamos poner aquí una valla Aquí de momento los niños no suben Obvio Por eso Así que hoy nos vamos a poner Con esta zona de aquí Aquí como veis hicieron Pues un apaño asqueroso Con malla Y todo Pero bueno Yo pintaré encima Y ya está Voy a ir pasando el suelo ¡Suscríbete! 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 ¡Si es que la malla esta ¿Para qué se puso? ¡Ah! Porque abría las humedades abajo Y la puso ahí de cualquier manera Ya pero es que A tu ahí no has puesto malla Y ya no hay humedades Ya pero porque está limpia la parte de abajo Y está toda cerrada aquí Mira ese agujero, Kari. Tú ves ahí. Esto. Eso filtra. Tú no puedes poner ese agujero ahí. Es que no puedes. Mira, lo que estoy haciendo ahora es limpiar el ladrillo. Porque aquí había mucho cemento y lo hemos despegado. Y ahora queda polvo y para poder seguir el luchando, voy a limpiar todo el polvo para que saliera bien el ladrillo. Y además que para pegar tiene que estar húmedo. Vamos a colocar la manta protectora del coche. Guardiana de los maleteros. Ella no tiene la rajita del culo fuera. Nuestros ladrillos vienen, Kari. Kari, ¿qué estás haciendo? Poner mi primer ladrillo. ¿Es tu primer ladrillo de esta casa? Ladrillo, ladrillo, construy un castillo. Sí, es mi primer ladrillo. Vamos allá. Ahora toda la casa abajo. Hola, sexy, ¿qué haces? Hola. Poner ladrillos, ya tengo casi una tira. A ver, oye. Muy bien, ¿no? Todos nivelados, eh. Sin nivel. A ojo. Muy bien, muy bien. Te gusta, ¿eh? Te relaja. Guau, es lo que más me relaja en el mundo. Ultra relax. Qué chico. De verdad te lo digo, ¿eh? No menos 10. Ay, me ha cundido tanto la mañana que es que no me apetece hacer nada más. No, vale, pues nada. No, mañana seguimos. Hemos puesto dos filas de... ¿Cómo se llama eso? Ladrillos. Espera, no cierres que hay que llenar esto de agua. ¿Eh? Y dos filas... Que esto hay que llenar lo que está, lo de la pastilla. Hemos puesto dos filas de ladrillos. Marcos estaba acabando de perfilar las piedras. Y mañana, eh... Nuestra idea es subir a primera hora. Hasta luego que tenemos que ir a... A una cosa de unos papeles. Uy, mira si hago así. ¿Cómo se ve? Bueno, que me lío. Eh... Al menos ya no da tanta impresión. He ido también enluciendo una parte. Aunque luego le voy a dar otra capa de lucido. Mañana seguiré y enluciré todo esto. Para que luego, cuando la tengamos hasta arriba, no haga falta más. En principio, creo que harán falta dos o tres más y ya está. Pero abrillo. ¿No marca lluvias mañana ni esta semana, no? Creo que no, madre. Qué miedo. Y luego ya, cuando acabemos todo esto que lo tengamos enlucido, mientras se seca todo el cemento, yo seguiré haciendo lo que he empezado a hacer hoy. Que es rascar toda esta pared. Que mirad, necesita tratamiento antimo, porque está toda verde. Y rascaré todo el suelo, quitaré esta tela asfáltica. Hoy he quitado esta también. Mirad, ¿veis? Esto de aquí he quitado todo lo que estaba en la tela asfáltica. Esta que se arrancaba, caía cachos. Y aquí esta también. Entonces voy a sanear todo eso. Lo vamos a limpiar, enlucirlo bien. Y luego ya sobre esto ya impermeabilizaremos terrazo. Pero bueno, así va el murito. Oye, y tan recto, ¿eh? No está nada mal. Está súper guay. Qué chulo y nuestro primer ladrillo. Mira, qué buena. Este plato está delicioso. La salsa solamente lleva cebolla, guisantes y zanahoria. Luego lo trituro todo en la mambo para que no se vea la verdura. Y un poquito de arroz. Y este plato está hiper delicioso, ¿verdad, Cari? Muchísimo. Las abominicas son de pollo. No son horas de galletas, ¿eh? ¿Sabéis lo que he hecho esta mañana? Después de comer. He comido todas las monedas de chocolate que quedaban en casa. Me he sacrificado mis dientes con caries. Mi celulitis. Mi retención de líquido. Y mi aumento de peso por mis hijos. Por favor. Mi diabetes. Todo por ellos para que no se las coman ellos y estén malitos. Eso es la mentira. Más gorda, vas a que te ha dado un ataque de azucaritis. Y no me da un ataque. No, que no. Una bolsa es una o dos monedas, pero los céntimos... Estas bolsas de monedas de Mercadona que vienen grandes y pequeñas. O sea, los céntimos son así. Me ha costado el dios de ayuda destaparlos. ¿A qué cuesta un pelarlos? Uf. ¿Tú crees en las amistades? Yo creo que mi batín es muy feo para salir en este blog. ¿Tú crees que en redes sociales se pueden hacer amistades? Por internet y eso. ¿Por qué? No, pues por saberlo. ¿Tienes alguna amistad por internet? No, a ver, sí, claro. Mira, ya está. Por internet. Yo pienso que sí, pero una amistad verdadera, verdadera tiene que... Pasar mucho tiempo. ...puestarse... Y es más, creo que la verdadera amistad es desde que eres pequeño. Ay, eso ya es demasiado, o sea... Y si no te da tiempo... Uf, es complicado. Puede ser un conocido con mucha confianza, pero llamarla como amistad, amistad... A ver, mi verdadera amistad, mi único amor de amistad es ella, ¿no? Sabes tú quién es. Y la conocí en el instituto. Claro, eso sí. Por eso es que realmente de estos a lo mejor tenemos uno o dos en la vida. Sí, pero eso ya tengo que hablar. Pero luego, aparte de eso, también hay otro tipo de amistades que te aportan cosas que están ahí. Tú ahora no serías mi amiga porque me estás robando galletas. Yo no te voy a comer una. Pero, ¿por qué lo dices? No sé. Quiero saber tu opinión, no escucha esto. Porque mucha gente que ha conocido amigos en redes. Ya. Está claro que en el siglo XXI la amistad también ha evolucionado a esto. A conocernos. Es como el Tinder. Es como tener relaciones con una aplicación de móvil. Eso es como de ciencia ficción. Pero antes querías una relación o algo esporádico y te ibas a un local a buscar y conocer gente. Ahora es que lo tienes a un golpe de móvil. Y ha cambiado la mentalidad. Y eso en el futuro va a ser como peor. Yo creo que vamos a perder mucho socialmente hablando. Bueno, ya se está perdiendo. La gente ya no sabe hablar de tú a tú. Pero, a ver. Yo soy partidaria del tú a tú. Por ejemplo, me gusta escribir a mano. Claro. Hay muchas cosas que me gusta mantener del pasado. Pero pienso que los tiempos cambian y tenemos que adaptarnos también a las nuevas tecnologías a los nuevos tiempos. Eso, claro. Entonces. Pero es que, tío, yo en Tinder, pasar a elegir a quien te gusta para quedar esporádicamente no es muy bestia eso. A ver, te ahorras tonterías o un poco el romper el hielo de estar en una discoteca a un chico que te gusta, me acerco, no me acerco, tendré la novia, no tendré la novia en Tinder. Sabes que el que está, está dispuesto. Ya. Parece que es una herramienta. A ver, no pierdes tanto tiempo. Pero es que quizá antes el tiempo que perdías lo ganabas de otra forma con otro tipo de premio. Era una experiencia también, ¿no? Te hacía conocer a las personas, ir directamente a las con ellas. Pero yo, por ejemplo, que me he llevado tantos desengaños a nivel de amistad con personas físicas. Creo que es, a nivel de amistad, ya no te hablo de Tinder, también yo creo que es lo mismo en internet. Si te la tienen que pegarte, la van a pegar igual, ¿sabes? Es que una amistad, quizás a palabras se dice la ligera, pero realmente es otra cosa. Yo creo que lo que te digo, la amistad se forja durante muchos, muchos años. Ya, pero tampoco, yo por ejemplo, hay gente que hablo mucho, que no consigo, es que claro, decir conocido es como muy... ¿Han evolucido? No sé. Yo creo que sí que se pueden forjar amistades en redes sociales. También depende un poco de las circunstancias. Yo, por ejemplo, las personas con las que más relación tengo en redes sociales, sobre todo, bueno, con las que más relación tengo más, así, más estrecha, el tener teléfonos y tal, es como que aparecieron en un momento que las necesitaba para darme algo, ¿sabes? O sea, de forma antruista, ambas personas aparecieron y me dijeron, toma, necesitas esto, te lo voy a dar. O sea, ¿sabes? Tómalo porque es tuyo. Entonces, claro, es como un... Tenemos para ver la escuela de los encantamientos sexuales... Tenemos para ver la escuela de los encantamientos sexuales, o sea, no tiene nada que ver, es la academia de los crímenes. No, los crímenes de la academia, pero si parezco yo Pou con este pelo, tenía un dolor de cabeza esta tarde enorme y tengo el flequillo ya... ¿Sabes de qué tengo dolor de cabeza? ¿Engrasado? ¿Qué? ¿Sabes de qué tengo dolor de cabeza? ¿De qué? De volver a ver tu rincón de mordo. Bueno, yo lo que os decía es que yo llevo toda la tarde haciendo cosas en ordenador y tenía mucho dolor de cabeza. Me tomo nuprofeno, no me hacía nada y me he puesto un bálsamo que me hizo iris para los dolores aquí y aquí. Y ahora, pues, como veis, tengo todo el flequillo engrasado recién limpio que lo tenía. Es que yo de verdad, eh, tengo una cosa... Me voy a cambiar, me voy a poner pijama que llevo todavía el chándal. Me voy a poner pijama, me voy a dormir... Ay, vamos a acabar de ver la película esa de Christian Bale, la de los crímenes de la academia, que está bastante chula, está en Netflix. Y ya está, es que la verdad es que... A ver, las cosas como son, o sea, muy recogido, lo que es muy recogido, tampoco está. Pero bueno, no pasa nada, además. Ay, mirad, desde que tengo esto aquí, me encanta porque hago mis terapias y mis sesiones con mi bolita zen y el agua, es lo mejor de mi kit. Ah, no, si está tope de batería, ahora que acabo el bloque y ya lo necesito, la tengo a tope de batería. Cuando la necesitaba esta mañana no tenía, es que soy un espectáculo. Bueno, chiquis, que nos vemos en el próximo vídeo. Chau.